Rubén Castillo, el ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, nos acompaña esta mañana. Buenos días, bienvenido a TVN. Varios temas, don Rubén. Y es que la certeza del castigo en delitos de este nivel y el tema de cómo compromete la imagen de nuestro país que no haya certeza del castigo, suponiendo que estas personas sean culpables, cómo nos afecta usted que fue presidente de APEDE, por ejemplo, bueno, Panamá, yo puedo ir a hacer lo que me da la gana. No sé, esa es la percepción que puede tener cualquiera. La corrupción es una lacra internacional que debe ser perseguida. La corrupción mata el futuro de cualquier país y evidentemente abre la puerta a la delincuencia internacional. En un país donde no existe ni Dios ni ley, donde hay funcionarios que asaltan el poder o que ejercen la función pública con la lujuria avarienta por tomarse los dineros del Estado, la delincuencia internacional siente que ese es un santuario, ese lugar es un santuario. Y se asienta allí y enferma mucho más el entramado de la sociedad. Por eso es importante que la justicia actúe de una manera determinante, expedita y transparente. La comunidad tiene derecho a saber el destino de los fondos públicos. Y una cosa más, también la persona acusada que tiene dentro de las garantías de un sistema democrático, el derecho a defenderse, debe tener la posibilidad de presentar sus pruebas. Yo apelo a una expresión de un gran panameño, don Justo Arosemena, la honradez es el mejor expediente. Yo creo que cuando hay este tipo de acusaciones, cuando uno tiene un patrimonio moral y ético que defender, uno debe acudir a los medios a presentarle a la comunidad las pruebas del origen de los bienes. A mí me llama mucho la atención cuando escucho estas noticias de que aparecen millones por todos lados. Me parece que hay alguien que está transmutando esa frase del presidente Ramón de ni millones ni limosnas. Ahora significa yo quiero los millones y para la sociedad las limosnas. Eso no puede ser y la justicia tiene que actuar en forma determinante. Ahora, ¿cómo probar estos casos o estos delitos? Hay mecanismos, dicen, ¿cómo le dicen en inglés? Follow the money, sigue el dinero. Sí, quizás algunos casos son más fáciles de detectar, pero en el caso, por ejemplo, de un millonario que se construya una casa de playa o que compre un yate, no es extraño porque a lo mejor antes de ser funcionario también tenía casas de playa y tenía yates. Entonces, al que tiene 800 millones de dólares, si se robó 200... No se notan. No se notan. Sí, claro. El tema es que si aquí existen leyes que se apliquen en instituciones fuertes, es una contraloría que investigue, la gente tiene la percepción de que la contraloría es una institución en la cual solamente nombramos una mano que firma. Entonces, tenemos que eliminar ese concepto de que la figura del contralor es una botella funcional, la mano que firma y no hace más nada. Si eso existe y además el Poder Judicial tiene todas las fortalezas y el apoderamiento correspondiente, créeme que se puede descubrir la verdad porque estas cosas han ocurrido en otros países. De hecho, en este momento, por ejemplo, en Chile hay una investigación contra el difunto presidente Pinochet por bienes mal habidos. En España en este momento hay un gran escándalo y la justicia está actuando siguiendo a políticos que utilizaron fondos del Estado de mala manera. Entonces, para mí el problema es de fortaleza de las instituciones de decisión por hacer las investigaciones de transparencia de la investigación de tal manera que la sociedad tome conocimiento de lo que está ocurriendo. Bueno, ¿cómo saber la diferencia entre justicia y venganza? Bueno, esa diferencia es muy clara. La justicia debe actuar como nosotros la conocemos a través de esa imagen donde la vemos con los ojos tapados. Es decir, eso implica total y absoluta imparcialidad. No vinculación del órgano ejecutivo con la investigación. Y esa justicia ciega debe caerle a cualquiera que haya cometido un delito y debe reivindicar a quien no lo ha cometido. Para que esa sensación de justicia así definida en la historia le llegue a la comunidad la justicia debe ser transparente. Es decir, no debe haber equívocos en el procedimiento que utiliza la justicia. La justicia debe ser rápida porque la gente tiene la sensación de que aquí hacemos una llamarada y de repente se perdió en el tiempo el objetivo de lo que se buscaba. En este caso descubrir la verdad del destino de los fondos públicos. Si eso se hace de esa manera yo creo que la mayoría de la población va a estar sensibilizada del proceso y no va a haber esa actitud también nociva de la venganza de la actitud de buscar a cualquier culpable y no al culpable. ¿Qué tanto hemos mezclado el tema político con el tema justicia? Es decir, en oposición no es extraño escuchar a un opositor decir el gobierno es ladrón todo el gobierno y yo estoy seguro que en el gobierno hay muchas cosas que investigar y que se malversó mucha plata pero que probablemente también y quizás en la mayoría de gente que era honesta en todos los gobiernos ya no estoy hablando de ningún gobierno específico. O sea, en oposición siempre acusan a los gobiernos de que son todos ladrones. Entonces, es una acusación de un delito pero no deja de ser una acusación que quizás su intención es más bien política buscando perjudicar una imagen para después uno llegar allá. Yo creo que en esta época donde a través de los medios digitales redes sociales hay una expansión de las opiniones y opiniones pueden tener ningún fundamento vale la pena que fortalezcamos las instituciones de tal manera que la gente sepa qué se está investigando cuál es el estado del proceso si se encontraron delincuentes si se recuperaron bienes de tal manera que la persona inocente pueda decir o exhibir el resultado cierto de esa investigación. Esto pasa vuelvo a insisto por fortalecer la Contraloría hay que darle una imagen de prestigio a la Contraloría que la gente sienta que esa persona que se siente ahí como funcionario del Estado protege hasta con su vida los bienes patrimoniales de los panameños. En segundo lugar una justicia efectiva hay que darle los recursos hay que nombrar a personas que tengan el prestigio ciudadano allí la gente comienza a recuperar la fe aquí al final la percepción se voltea cuando la gente tiene fe en las instituciones y fe en la condición moral de los funcionarios. También hay un elemento que es el elemento ciudadano cuando elegimos a una persona para quedarse a un cargo público nosotros debemos ver sus antecedentes morales estar convencido de que esa persona va a caminar derecho sobre atriles torcidos como dice un tango si eso no es así entonces nosotros mismos somos copartícipes de ese festín en el cual elegimos a alguien para que nos dé una canonjía un beneficio y ahí hay un círculo vicioso que al final culmina con algo que ha ocurrido en otros países el triunfo de la anarquía y los estados inviables sometidos bajo el poder de la delincuencia internacional fíjense lo que está ocurriendo en México donde hay funcionarios íntimamente vinculados con bandas delincuenciales esas cosas ocurren cuando se perdió la ética y la moral cuando no hay límites cuando no hay ningún tipo de límite y los funcionarios se consideran caudillines pero se lo pregunto por el tema usted mencionó de no perder la fe y le cuento y quiero meter a los políticos en el asunto porque si los políticos dicen todos son ladrones y nada más va uno hay primero en este momento la duda de que alguien vaya a ir preso la duda de que vaya a ir uno solo preso pero suponiendo que vaya uno dos tres cuatro que vayan diez presos todavía son poquitos para lo que ahí me dijeron sí lo que ocurre es que tú tienes toda la razón existe la sensación de que no va a pasar absolutamente nada fíjense lo siguiente la gente tiene que entender algo el ejecutivo no puede utilizar su poder para llevar preso a nadie el ejecutivo lo que tiene que hacer por mandato legal cada vez que descubra que hay un hecho que puede considerarse como punible ponerlo en conocimiento del ministerio público para que haga la investigación y luego comienza todo un proceso judicial estas expresiones generales todo el mundo es delincuente yo ayer meditaba mucho sobre este tema cuál sería mi reacción si a mí me dicen que yo soy delincuente inmediatamente voy a salir a la palestra pública a explicar porque mi imagen vale más que cualquier cosa mi patrimonio moral vale más que cualquier cosa acá no acá hay una especie de elusividad vamos a vernos en los tribunales a ver qué ocurre oye en los tribunales no digo que soy inocente sino que el procedimiento es incorrecto o que hay una persecución política ¿por qué? porque hemos ido enfermando nuestro sistema de convivencia si el sistema nos lleva a tener confianza en las instituciones la defensa de decir que hay una persecución política se anula porque toda la sociedad dice las instituciones funcionan correctamente y con gente moralmente calificada yo creo que hacia allá debemos ir y hay que comenzar yo no creo que ahora debemos salir a buscar a gente en forma despavorida para meter los presos debemos iniciar las investigaciones debemos decirle a los ciudadanos esta investigación tiene estos pasos y al final al final concluir con un resultado de manera rápida así podemos llegar a la convicción de que la justicia se aplicó correctamente me quedo con eso gracias a Rubén Castillo por estar con nosotros esta mañana expresidente de la asociación panameña de ejecutivos empresa ¿no? ¿no?